Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañera de ERA, ¿cómo les va? Acá estoy, me llamo Gabriela Lunari, si no me conoces, y de fondo van a escuchar una preciosa lluvia, está lloviendo acá en Buenos Aires, Argentina, así que eso no es música de fondo, es lluvia, ¿cómo están? Ya muy feliz viendo a las personas que nos acompañan, así que bueno, es un tema muy interesante, realmente quiero, deseo poder transmitirles toda esta temática, y que realmente los contagie de ganas, de deseos, de ir más adelante a investigar, cada quien, cada uno de los que está aquí, ¿sí? De los que van a ver este programa después, en diferido, que se interesen en esta temática, porque es, créanme que es apasionante cuando uno empieza a recorrerla, ¿sí? Quiero agradecer a todas estas lindas personas que están desde un ratito antes, como siempre, una Laura, a mi madrina preciosa ahí, el cita, María Elena, Frodita, Paloma, bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí, ya saben que ahora queda el chat escrito, así que genial, espectacular. Muy bien, vamos entonces sin perder tiempo a la temática. Hoy vamos a hablar de instintos. El título es, ¿cuál es tu instinto estructural dominante? Acá ya te estoy informando de que toda persona tenemos un instinto dominante, luego tenemos los demás, no es que uno solo, pero uno es el que más nos gobierna, uno es el que más nos impulsa, ¿sí? Y también es el que nos frena, también, ¿sí? Si es un instinto, es algo que surge de forma inconsciente y genera lo que se llaman compulsiones, necesidades, deseos, que no suelen pasar casi nunca por nuestra conciencia, por lo que queremos hacer. Así que hoy vamos a estar recorriendo toda esta temática de lo que son los instintos. Ahora bien, ¿desde dónde lo vamos a recorrer? Como sabrán, cada temática tiene sus teorías, ¿sí? Y yo no sería buena docente si digo, solamente existe la teoría que yo les voy a explicar. En realidad, la teoría que yo voy a tomar hoy para compartir con vos, ¿sí? Con cada uno de ustedes, es la teoría que, según mi punto de vista, que es el que yo traspaso la bioenergía aurea, es el más acertado, sobre todo según los descubrimientos científicos que se fueron haciendo, ¿sí? La epigenética sobre todo. Hay muchos estudios de universidades, ¿sí? Que investigan a la personalidad, a la psiquis. La psicología poco a poco se ha ido metiendo en las universidades y si bien todavía hay estudios que llevan años, ¿ustedes vieron que hay estudios que llevan 20, 30, 50 años? Bueno, hay muchos estudios que aún están llevándose a cabo, ¿sí? Pero esta teoría va de la mano con todo lo que se va descubriendo, ¿sí? ¿De dónde viene? Muy bien. La teoría que vamos a tomar para analizar nuestros instintos, para que cada uno de los que estamos acá podamos decir, a ver, me parece que yo tengo tal instinto es el dominante en mí y por lo tanto poder decir, ah, ahora que lo conozco, ahora que sé cuál es, ¿sí? Voy a poder hacer algo por eso, ¿sí? Cuando tomamos conciencia de lo que nos está sucediendo, tenemos la opción de dejarlo fluir o de ponerle un corte o de hacer un cambio, ¿sí? Muy bien. La teoría. Vamos a tomar la mirada del enneagrama. El enneagrama, sí, así como tal, es como una disciplina, podríamos decir, muy moderna, ¿sí? Hoy en día enneagrama se estudia en las grandes universidades del mundo, ¿sí? Por ejemplo, Harvard fue una de las primeras en instruir en enneagrama, ¿sí? Hoy en día España, justamente estamos en la caja de Pandora, España en las universidades enseñan enneagrama, obviamente con sus escuelas, con sus tendencias. ¿Qué es el enneagrama? Enneagrama viene de nueve, ¿sí? Por eso, enneagrama. El enneagrama nos dice que la psiquis del ser humano y, por lo tanto, la necesidad de los instintos, las compulsiones de cada una de las personas están, ¿sí? De alguna manera estructurada en nueve tipos, ¿sí? Eso sería el enneagrama básico. Pero si yo les digo eso, pareciera que es, este, algo muy, cualquiera se inventa una teoría y dice, bueno, nueve tipos de personalidades, ¿sí? Así como tenemos la astrología, la occidental, donde tenemos, bueno, todos los signos, ¿sí? También tenemos, este, bueno, la China, ¿sí? Donde son todos animales. Aquí se habla de estructuras psíquicas. Ahora, ¿esto de dónde viene? Lo toma la psicología, sí, pero no viene de la psicología. Viene de muchísimo tiempo atrás. Como todo lo que es excelente, ¿sí? Como todo lo que es bueno, como todo lo que es fácil, como todo lo que es verdad, siempre viene, ya se sabía de siempre, ¿sí? Bien. Viene de Medio Oriente. Mucho más atrás, dos mil quinientos años mínimamente. Del Medio Oriente, después se dijo que de los sufís. Obviamente, les estoy hablando de un conocimiento hermético. Un conocimiento que ha sido, como todos los otros que tiene el hermetismo, bien ocultado. ¿Para qué? Justamente para que la gente que manipula, que siempre los ha habido, no es que en esta época nada más tenemos, tenemos gente que manipula, ¿sí? Entonces, lo guardaban este conocimiento porque no pueden hacernos más daño, ¿sí? Y lo tenían también otro tipo de gente, ¿sí? Bueno, ustedes saben que no soy de las teorías conspiranoicas yo, pero el que quiera averiguar, averigüe también. Ahora bien, este enneagrama, este, estas nueve, nueve tipos de personalidades, nueve tipos de estructura psíquica. Bien. Fue pasando, ya les dije, a los sufís, aparecían papiros, aparecían cuestiones por ahí. Obviamente, hay gente que dicen que fue Pitágoras. Pitágoras usaba el símbolo del enneagrama. Pitágoras, el gran Pitágoras de las matemáticas, usaba el enneagrama. Qué raro, ¿no? Hablamos de Platón, hablamos de Aristóteles. Hay gente que investiga y dicen, miren, Platón conocía el enneagrama. O sea que estamos hablando, como siempre, de ese conocimiento profundo. Hoy en día lo tenemos disponible para usar nosotros. ¿No es genial? Es genial, ¿o no? Bien. Ahora, ¿quién lo hace, quién lo empieza a utilizar? Para todo lo que sería más enseñanza, hermetismo, pero después lo toma la psicología. Alguien llamado Gurdjieff. Yo les voy dando datos para el que quiera seguir investigando, lo haga, ¿sí? Gurdjieff es el primero que habla del enneagrama, del yo, del ego, de los nueve tipos de ego. Pero para que ustedes se den una idea, el Dante, ¿sí? El Dante también, cuando habla de ese infierno, también nombra el enneagrama. Son nueve tipos, nueve pecados capitales, ¿sí? O sea que lo podemos encontrar en casi cualquier rubro de la humanidad. Ahora bien, luego de Gurdjieff, que estuvo desde 1800, no sé exactamente cuándo nació, pero bueno, hasta 1940 y algo que él murió. Luego lo toma alguien de Bolivia, un maestro que se llama Hichazo. Luego lo toma un discípulo de Hichazo que está en Chile, que se llama Claudio Naranjo. Y hoy en día hay muchas escuelas, como le estoy diciendo, que son como paralelas a Claudio Naranjo, ¿sí? Sobre todo en España, ¿sí? Así que, bueno, a investigar y el que pueda hacer cursos, talleres de enneagrama, no se lo pierdan porque es espectacular. Muy bien. El enneagrama. Aparte de estas nueve tipologías de personas, el enneagrama es un conocimiento muy, muy profundo. No podemos, voy a dar un pantallazo, ¿sí? No es algo que podamos comprender muy profundamente. Pero, como todo lo que es verdadero, es fácil, es simple, ¿sí? Para que nos hagamos una idea, esta tipología se le puso números, ¿sí? No es que el ser humano sea un número, sino que para catalogar este tipo de estructuras se le puso del 1 al 9. Entonces, se suele decir, ¿qué tipología tenés? Si, por ejemplo, tenés tipología 1, tenés tipología 9, tenés tipología 7. Hoy vamos a recorrerlas, aunque sea grandes rasgos, para que puedan conocerlas, ¿sí? Porque todos y cada uno de nosotros tenemos también una estructura de estas. Una de estas es la dominante. Luego tenemos otra secundaria, otra terciaria. En teoría, todo ser humano debería tener, ¿no? Tenemos los defectos de los 9, ¿sí? Pero hay uno que vamos a poner desarrollar y llevar a buen puerto. Porque como toda bioenergía, ¿sí? Como todo hasta el pecado capital, que es un extremo de lo malo, tiene su polo bueno, ¿sí? Por lo tanto, se puede seguir progresando en la vida y descubrir qué tipo de tipología tenemos para saber ante qué compulsionamos, a dónde está la compulsión, dónde está esa necesidad del ego, dónde nos va a frenar el ego, dónde el ego nos va a apoyar, ¿sí? Para eso es, para conocimiento personal, para transformar toda nuestra vida. ¿No es lo que queremos todos? Ser felices, tener paz, ¿sí? Bien. El lineagrama se separa, estos 9 tipos no son lineales, se separa como en 3 grupos, ¿sí? Tenemos a un grupo visceral, que es más visceral, ¿vieron esas personas que sienten las cosas desde el cuerpo, ¿sí? No te pueden explicar mucho qué piensan o cuál es la emoción, pero sí te pueden decir, es como reaccionaria, ¿sí? Son los tipos 8, 9 y 1. Bien. Luego hay otro sector, otros 3 tipos, que son emocionales, son la gente que todo lo relaciona con la emoción, ¿sí? Son la tipología 2, 3 y 4. Estos son los emocionales del lineagrama. Luego tenemos, ¿sí? Luego tenemos los que serían mentales. Mentales serían 5, 6 y 7. Ahí estoy a grandes rasgos viendo que ya hay preguntitas o no sé si son sugerencias. Vamos a ver cómo vamos de tiempo, ¿sí? A mí me interesa que cada uno de los que está aquí en vivo o en diferido pueda detectar, ¿sí? Cuál es el instinto dominante, ¿sí? Luego, si hay mucha demanda de la temática, no tengo ningún tipo de problema de hacer otra temática y trabajamos más el lineagrama en sí, si es que es lo que ustedes quieren, ¿sí? Vamos a ver este ahora, porque son ustedes los que van a decidir en realidad si esto les está gustando, si les aporta o si en realidad es un tema para un programa y nada más, ¿sí? Así que después va a quedar todo todo escrito. Muy bien. Entonces, después, ¿no? Aparte de que tenemos, de esos 9 tenemos separados, los que son viscerales, mentales y emocionales, también en estos 3, cada grupito de 3, hay uno que es extrovertido, esas personas que son más, este, muestran más lo que sienten, ¿sí? Más extrovertidos, más para afuera, más transparentes. Luego hay 1 introvertido, son los más, los que son más, suelen quedarse más reservados, podría decirse, de cada uno de estas triologías, digamos, triologías. Y luego tenemos uno que es neutral. Todo este tipo de cuestiones se analizan en el enneagrama. O sea que si vos detectás cuál es tu enneatipo, se le llama, vas a detectar todo ese tipo de cuestiones. Si sos más visceral, más mental o más emocional. También vas a saber si sos más extrovertido o introvertido. Vas a saber si sos neutral, ¿sí? Hay muchos tipos de información que cada uno detecta conociendo el enneagrama, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, conocer la tipología tuya y la de tu pareja. Imaginen, imaginen las maravillas que uno puede hacer, ¿no? O conociendo los enneatipos de los hijos, del jefe, de esa persona con la que vos discutís en el trabajo, por ejemplo. Y saber qué motiva esa persona, ¿sí? Y qué no, y qué la enoja. Entonces, fíjense que el enneagrama es un campo tan, tan inmenso que, por ejemplo, lo están utilizando los coaching, que le dicen, ¿no? Para llevar a las personas al éxito. Entonces, dicen, ¿qué enneatipo tenés? Dale, con vos hacemos este tipo de plan. Y las personas tienen éxito, claro que sí. O, por ejemplo, lo utilizan, bueno, los psicólogos muchísimo, muchísimo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, para las relaciones interpersonales, ¿no? Para relaciones de pareja, todo lo que es conflicto de pareja, también se suele sacar el enneatipo, ¿sí? De cada uno. Muy bien, vamos a hacer, si les parece, un pantallazo de uno por uno, ¿sí? Para que ustedes se puedan dar cuenta después cómo influye ese instinto, ¿sí? Vamos a hacer, ya les dije, un repasito rápido. El número uno, que es lo básico, les voy a decir, de esta bioenergía que tiene el uno. El enneatipo uno es este, es la persona que centra la necesidad en todo lo que tiene que ser perfecto, perfecto, bueno, ¿sí? Son personas que siempre quieren llevar a la perfección a lo que están haciendo. Son personas que ven el detalle, son personas que juzgan mucho al otro porque no pueden aceptar que el otro se equivoque, por ejemplo, ¿sí? Es una línea tipo uno. Entonces, este, son personas, este, muy perfeccionistas, como les dije, lo que ansían ser perfecto, ellos sueñan, el ideal es que van a ser perfectos algún día. Ustedes saben que eso no existe, nadie puede ser perfecto, ¿sí? La esencia nuestra es perfecta, pero no, no nosotros como seres humanos que venimos a aprender. Entonces, estas personas sufren mucho porque ven un mundo que se viene abajo en un montón de cuestiones, ellos tienen tantos ideales, ¿sí? Este es un lineatipo uno. El lineatipo uno, cuando está mal trabajado, se dice el lineatipo, esta personalidad, cuando no tiene desarrollo de personalidad, cuando son personas que no han trabajado en su conocimiento, se puede transformar en la soberbia, ¿sí? Que es un, como ustedes saben, es un pecado capital. La soberbia, ¿sí? Ya es instintiva. Por lo tanto, este tipo de personas, si vos detectás que sos un uno, ¿sí? Hay que darle respuestas a la soberbia, ¿sí? Y todo lo que eso implica. Muy bien, vamos a hacer rapidito, les dije. Vamos a pasar al dos. Los del lineatipo dos son personas que son, que les gusta ayudar a todo el mundo, esas personas que están siempre ayudando, siempre, a ver, cuando alguien necesita ayuda, ¿vieron si hay alguien en un hospital? Va a aparecer un tipo dos, esa persona que se va a quedar toda la noche haciendo la compañía al amigo, son personas que alguien cumple años y va enseguida a llamarte, o la llama a esa persona, le hace un regalito, son personas anfitrionas, ¿sí? Se cataloga a los italianos, viene la mamá, la mamá, ¿no? Todo esto de la familia, de juntarse todos, este, bueno, los dos, ese tipo, tipología dos, suelen tener esta bioenergía tan bonita, ¿no? Del que ayuda, ¿está bien? Pero, obviamente, son personas que ayudan porque, en realidad, ¿sí? Lo que desean es ser necesarias para las personas. Esa ansia del inconsciente es, yo te ayudo porque yo necesito, yo quiero ser necesario para vos, ¿sí? Eso es lo que esconde un ego de un dos, ¿sí? Y cuando se transforma en algo negativo, cuando esa persona no puede ayudar, cuando no se hace necesaria para los otros, son personas que dicen, estuve todo hace días que vivo ocupándome de los otros, es mi cumpleaños y nadie me saluda. Tengo, siempre estoy para mis amigos y yo, sin embargo, ¿sí? Siempre se está quejando, ¿no? De los otros. Bueno, recuerden que es el ego. Entonces, cuando se transforma en lo más negativo, es, se transforma en orgullo, ¿sí? La persona se siente orgullosa de ser como es y no puede ver un poco esto, ¿no? Que se está equivocando en dar, dar, dar sin que el otro te lo pida. Tampoco, ¿no? Entonces, suelen tener problemas de este tipo, ¿sí? Vamos a un tres, la tipología tres. Dos y tres ya son emocionales. El tres es el típico, es el que quiere ser famoso, es el típico, a ver, el que el triunfador le dicen, el ejecutor, el que no está esperando de otros, ni tiene en cuenta a los demás, ¿no? Se dirige a lo que quiere, quiere éxito, quiere lograr dinero, quiere lograr fama, quiere lograr, este, dirigido hacia adelante, quiere evolucionar todo lo que hace, ¿no? Agarra cualquier cosa y la transforma en una novedad, ¿no? Entonces, ¿qué le sucede al tres? ¿Qué esconde el tres? ¿Qué esconde? ¿Cuál es esa ansia, esa necesidad que tienen los tres? Bien, lo que está atrás es esa ansia de ser valorados, ¿sí? Si yo, si soy brillante, si me ven, me ven, no sé, en algún lado, que veía mucha gente, si gano algún premio, la gente me va a valorar, entonces me va a querer, eso es lo que espera algo tan ridículo como eso, ¿no? Mira si la gente te va a querer porque tengas más logros, ¿sí? Es todo lo contrario, hay alguien que está muy muy brillante y los otros se apartan, ¿no? Bueno, entonces ese es el ansia del tres y cuando se transforma esa ansia de triunfo, o de ser exitoso, cuando se da vuelta por la parte negativa, se transforma en vanidad. Es la gente que parece vanidosa, ¿sí? E incluso, obviamente, como quien habita lo que está habitando, no puede ver la vanidad, ¿sí? Pero la ven todos los de alrededor, ¿sí? Si a ustedes conocen a alguien que tiene tipología tres, van a ver que todos los demás pueden ver que es vanidoso, esa persona no lo ve, ¿sí? Hasta que no lo hace consciente, obviamente. Bueno, la tipología cuatro, ¿sí? El cuatro sería el último de los emocionales, ¿sí? El cuatro es una persona que desde muy niñito, cuando se desarrolla el ego, necesitaba llamar la atención, porque solamente recibía cariño, por ejemplo, cuando llamaba la atención. Entonces, ¿qué pasa? Es una persona que es muy dramática, todo lo sufre, todo lo siente a flor de piel. Obviamente, acá están todos los artistas, hay muchos artistas, los que pintan, los que hacen poemas. Bueno, esa persona, ¿no? Parece que fuera una telenovela la vida, ¿no? Bueno, entonces, esta persona, lo que desea, lo que ansía es ser especial, ser único, ¿sí? Que la gente me considere único, por eso me va a querer, ¿no? Voy a llamar la atención por este lado, eso es lo que esconde este ego, ¿está bien? Ahora, ¿en qué se convierte esta ansia de ser individualista, no? Se convierte en el lado positivo, se va a convertir en alguien envidioso, porque está viendo siempre lo que hace al otro especial, y sin querer el ego le tiene como envidia al otro, ¿no? Entonces, esta sería otra tipología de los cuatro. Vamos a pasar a los mentales, los mentales 5, 6, 7. El 5, el eneatipo 5, se caracteriza, acuérdense que estas ya son mentales, el eneatipo 5 tiene que ver con el observador, esas personas que no se involucran mucho, pero siempre están observando, ¿sí? Observan todo, son más bien reservados, ¿sí? Parece que este, está en un grupo pasa desapercibido, sin embargo, anotó todo, vio absolutamente todo. Son personas que ansían el conocimiento, ansían el saber, piensan que si más estudian, si más títulos tienen, cuanto más estudios tienen, más importante van a ser, ¿no? Acá ha quedado grabado desde el ego, como que se ha grabado desde muy chiquititos, que la gente que tiene estudios, ¿no? Es importante, o la aman más, ¿no? Porque tiene estudios, algo tan ridículo como eso, ¿no? Que tiene que ver el conocimiento con la sabiduría, pero bueno, en lo que le pasa mucho al 5, esa tipología, ese ego 5, que suele darle tanto valor al conocimiento, que por ahí se olvida de diferenciar lo que es información de lo que es sabiduría, ¿sí? Ahora los 5 son los típicos que estudian, 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 son las típicas, como le dicen las ratitas de laboratorio, le dicen, viven, son personas que vos no las ves en la vida, ¿no? 20, 30 años estudian, nadie sabe nada de ellos, ahora se especializan en un área y cuando salen es porque están seguros, aparecen en la sociedad y son los famosos expertos, saben cualquier cosa, de lo que vos le preguntes saben, porque y saben y hablan y todo perfectamente, ¿sí? Es como que salen del closet, dicen, ¿no? Bueno, estos son los 5, como todo, el 5, como ellos quieren acaparar el conocimiento, esto se termina convirtiendo, cuando es para la parte negativa, en avaricia, el famoso avaro, lo quiero todo para mí, el conocimiento también lo tengo, ¿no? Te lo doy, no se acusa que me lo robes, me lo copies, ¿sí? Ese tipo de personas que están asiste agarrando el conocimiento como si fuera de ellos, ¿no? Está bien, bueno, pero bueno, recordemos que estamos viendo a la psiquis humana en vivo, ¿sí? Es fuerte porque uno tiene ganas de decir, ay, yo no tengo esto, yo no soy mala persona, a mí no me gusta, yo no quiero tener esto, pero a ver, esa estructura, estamos acá justamente para conocer la estructura y cambiarla, para eso estamos acá, por eso estamos en nueva era, ¿sí? Bueno, entonces ya estamos con el 5, el número 6, el número 6 son personas que les importa mucho la seguridad, ¿sí? Son personas que desconfían mucho de las relaciones, ¿sí? Ahora bien, cuando pueden confiar en alguien son esas personas fieles, nunca conocieron o conocieron, ¿cuántas personas conocen que ustedes dicen, no sé, desconfían una vez que vos la conocés toda la vida, la tenés de amigo, sabés que no te va a embromar, que no te va a engañar en nada, hasta en un centavo, todo clarito, ¿por qué? Porque valora la fidelidad, ¿sí? Entonces esta persona es también, es idealista como el uno, por ahí, el uno es más perfeccionista, pero el seis también, en este sentido, son esas personas que tienen mucho que ver los valores, pero los valores de las personas, y también como son mentales, ¿sí? Lo que les pasa a los seis es que dudan, 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 y de tanta duda, de tanta incertidumbre, empiezan a, este, empiezan a tener miedos, entonces son personas muy miedosas, entonces, si no trabajan toda esta incertidumbre, todo este miedo, sobre todo los seis, cuando el que descubre que tiene un eneotipo seis, al menos en Bionergia Aurea, los que han trabajado, porque también lo trabajo en Bionergia, cuando uno detecta una tipología seis, avanzan muchísimo, muchísimo, cuando empiezan a trabajar todo lo que son miedos, ¿sí? Y se dan cuenta que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el futuro, no lo vamos a saber, entonces, ¿de qué nos sirve tener tantos miedos? El, justamente, el futuro, lo bueno que tiene es que puede ser una sorpresa, puede ser algo bueno, puede ser, siempre es una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, cuando el seis, la tipología hasta comprende que el futuro es una nueva oportunidad, van cediendo estos miedos y se ponen personas así, tan, tan, tan buena gente, ¿no? Como son los seis. Entonces, los leales ansían que ansían seguridad, eso es lo que quieren, ¿sí? Y, este, ¿cuál es el, sería el pecado capital? La cobardía, ¿sí? La cobardía sería el pecado capital. Bueno, ya estamos cerca, vamos al siete, el siete. Los siete son esas personas que seguro aman, ¿sí? Son esas personas que todos queremos tener al lado, son los famosos entusiastas. ¿Alguna vez conocieron ese tipo de personas que siempre está bien? Que siempre ven, como dicen, el medio vaso lleno. Siempre dicen, bueno, bueno, dale, estás enfermo, pero no importa, salí adelante, vamos, vamos para arriba. Siempre el entusiasmo. Entonces, a todo el resto de la humanidad, que no somos siete, por ejemplo, ¿sí? Nos levanta el ánimo, siempre quieren fiesta, siempre dicen, bueno, ¿qué hay, qué hay? Bueno, no tenés dinero, bueno, no importa, nos encontramos en una plaza, árboles, armamos un picnic, vos llevá un mate, vos llevá una gaseosa y se armó la fiesta. No tienen problema, no lo frena. El dinero, ¿no? Ni dinero ni falta de dinero, si tienen pareja o no tienen pareja, si tienen amigos o no tienen amigos. Ellos siempre están felices y tratando de andar. Son personas que viajan, que no pueden estar mucho en un solo lugar. Bueno, todo parece fantástico, ¿no? O decir, guau, qué lindo, el mejor. Bueno, no es tan así. Porque el siete, ¿sí? Lo que tiene es que no puede estar quieto. Entonces son personas que tienen una ansiedad continua, es energía, continuamente necesitan hacer cosas y moverse, moverse, moverse. Son personas que tienen muchos problemas para tener una pareja estable. Porque, claro, no se queden quietos, siempre quieren viajar. Ustedes van a ver este, todas esas personas vieron que van a ayudar a unos, se pueden ir a la India, se van a la India, se pueden ir a otro lado, se van a otro lado. Un día te dicen, bueno, estoy trabajando porque puse en la playa, te estoy vendiendo, no sé, no sé, vendo algo en la playa. Y después de golpe me puse un negocio, lo dejé porque son personas así muy, muy libres, ¿no? En ese sentido. Ahora sí, sufren mucho porque no se pueden asentar, ¿sí? Les cuesta mucho asentarse en la vida, ¿sí? También un siete, cuando empieza a madurar, ¿sí? También se empieza a dar cuenta que está bueno este querer tener hijos, tener todo esto que muchos suelen quedarse solos por el tipo de ego que tienen, ¿sí? Y después se preguntan, ¿y por qué estoy solo? ¿Y por qué? ¿Está bien? Bueno, los siete, ¿cuál sería la ansiedad, no? La ansiedad es todo lo nuevo. Los siete necesitan siempre tener algo nuevo. Son personas que, vamos a suponer que tienen todo bárbaro, pero no hay algo nuevo, ya se aburren, ¿sí? Conocen a todo este tipo. A ver, recuerden que todos tenemos un poquito de cada uno de estos, ¿sí? Así que un poquito de estos tenemos, ¿está bien? Bueno, entonces, de ver este, ¿cuál es el pecado, no? De ser tan entusiasmado y probar todo y qué sé yo, lo opuesto es la gula, ¿sí? Bueno, vamos a poner a hablar de la gula, pero bueno, la gula es esto, ¿no? Es no parar, ¿se entiende? Es siempre el goloso, ¿no? De todo. Goloso de viajes, goloso de gente, goloso de momentos. Yo soy una ansiedad, ¿sí? Sonny Robledo, qué genio. Mirá vos. Muy bien. Después me encanta mirar el chat, ¿eh? No puedo estar mirando porque la verdad que no veo tan bien desde acá. Así que después yo leo todo el chat, ¿sí? Bueno, vamos al 8, ¿sí? Vamos a los que serían hasta acá. El 7 era mente, ¿sí? Vamos a los viscerales. 8, 9 y el 1 que yo les dije antes, ¿sí? El 8 y el 9 no está quedando. Vamos al 8. Yo era 7, dice. Bueno, los 8. Los 8, para que a ustedes ya le quede de esto. Cuando yo aprendí de la tipología 8, la aprendí de una psicóloga, ¿no? Una psicóloga que se llama Virginia Gawel, que es argentina. Pero bueno, hay maravillosos psicólogos enseñando el lineagrama, así que no se lo pierdan, ¿sí? Pero bueno, cuando yo aprendí de ella, este, todo esto, el lineagrama, ¿dónde se forja, sí? Esta estructura psíquica. Recuerden que desde los 3 a los 6 años, de los 3 a los 7, más o menos, ¿sí? ¿Cómo fue ese ambiente familiar? ¿O dónde se crió ese niño? Los niños 8 son personas que han sufrido mucho. Han sido muy vulnerables esos niños, ¿sí? O que los han maltratado. No hace falta físicamente, puede ser psicológicamente. Han sufrido tanto, se han sentido tan indefensos, tan vulnerables, esa es la palabra, que son niños que se hicieron fuerte y dijeron, se pusieron toda una coraza, ¿sí? Y dijeron, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, nadie me va a hacer daño. ¿No escucharon a esas personas que dicen, parece que se llevan el mundo por delante y vos después la conocés y decís, ¿cuántos miedos que tiene, no? Insegura que es esta persona, ¿sí? Esas personas 8 suelen ser, dan un aspecto de poder. Son los jefes, te dicen, ¿no? Los poderosos, los jefes. Son personas personas que también luchan por tener lugares de poder, no igual que el 3. El 3 quiere figurar, ¿no? Le gusta brillar. Acá quieren dominar porque el ansia es controlar. Ellos dicen, quiero controlar, quiero controlar mi ambiente, quiero controlar mi pareja. ¿Por qué? ¿Para qué? Para no sufrir, ¿sí? Son este, bueno, lo he contado alguna vez a esto, cuando trabajaba en gabinete psicopedagógico con niños chicos, veía muy claramente, ¿no? El niño que golpea a otro en la escuela, ¿no? Vas, lo golpean al recreo y te vienen y vos decís, ¿por qué lo golpeás? Y se parece, y cuando vos empezás a hablar vos ves que es la familia, ¿no? Tan vulnerable, vos empiezas a hablar el niño y se empieza como, ¿no? Es algo muy, no sé. Pero bueno, es todo este tema de hacernos duros, ¿no? De formar una coraza para dar este aspecto de superioridad y que no se den cuenta, ¿sí? Que yo sufro igual que todos, pero lo que está escondido es esas ansias de dominar al otro. Acá está toda la gente que es agresiva, ¿sí? Hay gente que es muy agresiva, a ti tiene la ira flor de piel también, ¿no? Bueno, esto es el ocho, es el justiciero. Aprovecha cualquier oportunidad a hacerle justicia a él mismo, a otro, cualquier cosa con tal de sacarse esa bronca que tiene, ¿no? De la infancia o todo, no trabajado, ¿sí? Muy bien ahí Nati, Natalia Pérez dice soy todos. Claro que todos somos todos, pero hay uno que nos domina, hay uno que sí, ¿sí? Uno es el más fuerte. Muy bien, entonces, les decía el ocho es una persona que te desafía, ¿sí? Ve algo malo o algo que no le guste y te dice no me gusta lo que haces, no me gusta lo que, son los típicos acá que, a ver, bueno ni me fijé, ¿no? Después voy a ver si alguien puso no me gusta, casi siempre son, no me gusta como habla Gabriela, no me gusta lo que está diciendo, ¿se entiende? No me gusta, voy lo demuestro, me pongo en contra, ¿sí? Bueno, lo que sea, ¿conocen algún tipo de persona, sí? Ustedes mismos, otros, ¿sí? Toda la humanidad es así, ¿sí? Bien, y el ansia es el control, entonces, ¿y qué es lo que está detrás, no? De, digamos, detrás, ¿cuál es la bioenergía, lo que sería el pecado capital, o esa bioenergía llevada al máximo de lo no trabajado, ¿no? Sería el pecado capital de la lujuria, ¿no? La lujuria, alcanzar ese lugar de poder para nada, para tenerlo, nada más, ¿no? Porque no le haces ni bien a otros ni nada. Muy bien, bien, vamos al 9, ¿sí? Para ya concluir con estos 9, con el lineatipo. Ya van a ver que ahora de recorrido les explico los distintos y ya lo ubicamos, ¿sí? A ver si puedo, este, que puedan preguntar a un par, a ver si le puedo detectar al menos a 4 o 5, si quieren ustedes el lineagrama y qué tipo distinto tienen, si quieren, ¿sí? Bueno, entonces, vamos aquí al 9, el número 9. El número 9, el 9 es muy importante porque ustedes van a ver que el número, también hay gente que estudia el lineagrama por la parte de la numerología, ¿sí? De las matemáticas. El número 9, ustedes saben que cierra círculos, el 9 cierra, todo es de 0 al 9, ¿sí? Después son combinaciones en los números, ¿o no? Bien, ¿qué le pasa al 9? Ese niño 9, escuchó muchos conflictos, escuchó, tuvo muchos problemas en la infancia, ¿vieron esas familias que son, este, muchos problemas? Y todos gritan y todo el mundo tiene problemas con todos, ¿sí? Y ese niño, ¿sí? No quiso causar problemas. Son personas que tratan de pasar desapercibidas, de hacerse invisibles, ¿sí? Calladitos, tratan de no llamar la atención, cómo se visten, cómo alas, ¿sí? Por ahí no me preguntan nada, por ahí no me ven, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que esconde el ego atrás de este tipo de personalidad? Lo que quiere el ego es paz, ¿sí? En realidad lo que quieren es estar paz, es paz, tranquilidad. Son personas que a lo mejor no le gustas, a lo mejor están totalmente en contra de lo que estás haciendo, quizás hasta le estás haciendo daño y le decís, decime qué te sucede y te va a decir, todo bien, no pasó nada, ya se me va a pasar, todo tranquilo. Son personas que no quieren problemas. Entonces lo que intentan es justamente, ¿sí? Intenta justamente, este, aplacar, ¿sí? No conocen esas personas que alguien se pelea y ya se metió en el medio y dice, tranquilo, tal cosa, ¿sí? Por eso le llaman el mediador, le llaman también el pacificador. Obviamente este tipo de personas en cualquier grupo es genial. Tener una persona nueve en una familia, diez puntos, ¿sí? Porque no generan problema, al contrario, ¿sí? Ahora, ¿qué le sucede a estas personas si no trabajan a este psiquismo? ¿Qué pasa cuando es, ay, paz, amor, tranquilidad? ¿Qué pasa cuando no se trabaja? Se termina convirtiendo en, a ver si lo adivinan, ¿qué pecado capital? Pereza. Son personas que no tienen ganas de nada. Llegan, se tiraron ahí y ahí están, ¿sí? Más el adolescente no tiene la más mínima intención de levantarse de ahí, ¿sí? Tienen ganas de hacer más dinero, no tienen ganas de, dicen, uy, ya tengo tal cosa y bueno, está bien, ¿sí? La pereza es un pecado capital. También es nuestra responsabilidad seres mejores cada día. ¿Qué es ser mejores cada día? Cada vez estar más sanos, cada vez aprender más, cada vez enseñar con nuestro ejemplo a los otros, como sea que te guste. Si te gusta transmitir lo que aprendiste, dale, hace programas, dedícate a coaching, dedícate, no sé, si no te gusta lo más público, enseñala a los que conoces, pero nosotros tenemos que transmitir lo que vamos aprendiendo. Esa es la forma de evolucionar. Y los nueve, no, ¿sí? Porque caen en eso de, no tengo ganas, estoy aburrido, me quedo en mi casa, tengo un tiempo libre, déjame en paz, ¿sí? Déjame tranquilo. Entonces, lo que ansía, como le decía, es la paz. Muy bien. Como habrán visto, ¿sí? Son nueve tipos de personalidades, ¿sí? Vas a encontrar escuelas en que te dicen, este, este es el primario, ¿sí? Este es el eneatipo primario, este es tu eneatipo secundario, este es tu eneatipo terciario. Hay otros que dicen, vos tenés el primario y tenés las salas, los que están a los costados, ¿sí? Tenés el a la derecha o el a la izquierda. Todo eso depende de, este, va a depender de las escuelas, ¿sí? Muy bien. Vamos, por fin, ya llegando, finalizando todo esto del eneagrama, ¿sí? En general, vamos a hablar de los instintos. Esta ha sido una conferencia extraña, ¿sí? Pero yo tenía que explicarles todo esto para que recién ahora hablarle de los instintos. ¿Qué teoría agarro yo de los instintos? Bueno, agarro, justamente, una teoría que se emplea en el eneagrama, ¿sí? Si ustedes quieren conocer más, a mí me gusta mucho, este, personas que lo explican, ¿sí? No se queden con lo mío nada más. Si quieren saber más, busquen. Les que no se queden con las ganas y sigan aprendiendo, ¿está bien? Libros, obviamente, hay muchos libros. Bueno, pero, ¿por qué tomé esta teoría de este tipo de instintos, sí? Porque considero que, este, el que toma el eneagrama, esta teoría de los instintos del eneagrama, cataloga, encierra todos los instintos del ser humano en tres, y solamente tres. Y como siempre les digo, todo lo más verdadero, es lo más simple, es lo más fácil, ¿sí? Todos deberíamos aprender psicología, sí. Desde un chico de cinco o seis años que te está escuchando, empezar a entender algo, hasta una persona grande, todos deberíamos comprender la psicología, ¿sí? Tenemos que hacerla fácil, entonces. ¿Qué tipo de instintos nos marca esta teoría de los instintos? Solamente tres. ¿Y por qué fácil, sí? Préstenme mucha atención y vean por qué fácil. Porque estos instintos los tienen también los animales, los compartimos con los animales, ¿sí? Vamos a, en este, vamos a repasar de nuevo qué es un instinto. El instinto, como decíamos, es algo que nos sirve para otra cosa, ¿sí? El instinto se va transformando de acuerdo a lo que va necesitando una civilización, ¿sí? Cada rasgo, cada rasgo instintivo nos viene por el ADN, nos viene por la evolución, ¿sí? Tiene miles de años para comer la jirafa, para estirar ese cuello, miles de años y así sucesivamente. Entonces, el primero, ¿sí? El primero de los instintos es el instinto de conservación. Todos necesitamos, para sobrevivir, un instinto de conservación. ¿Qué es el instinto de conservación? Es el instinto que nos lleva a caminar, a movernos, a comer, ¿sí? A dormir. Todo esto básico que tienen todos los animales y tenemos todas las personas sin este instinto, nosotros no podríamos tener ni siquiera energía. Si alguien se olvidara de este instinto, nos olvidaríamos de comer, nos olvidaríamos de dormir. Entonces, no podemos hacer eso, ¿se entiende? Por instinto dormimos, por instinto comemos, por instinto nos protegemos, ¿sí? Es el famoso instinto de autoconservación, también le dice, de supervivencia, ¿sí? Depende de la teoría, le van cambiando el nombre, pero todos lo tenemos, ¿sí? Entonces, cuando yo digo todos lo tenemos, es por ejemplo el que se le activa a una mamá, a un papá cuando está cuidando de un hijo, por ejemplo, que vos decís, ay, estás comiendo mucho de esto, acóstate temprano, cuidas la alimentación, ves todo esto. Ahora, a nivel ego, todas las personas que tienen, primero les voy a explicar así, ¿sí? Antes de ir de uno en uno. Ya les dije que son tres instintos, ¿sí? Como yo les dije antes, que todos nosotros tenemos los nueve tipos de personalidad, según el eneagrama, la tenemos, en mayor o en menor medida, pero hay una que nosotros emanamos todo el tiempo, hay una que nos bloquea, que nos lleva a tener problemas, ¿sí? Porque es la que más espontánea es, así también tenemos uno de estos instintos, ¿sí? Uno es el que es el más característico. Entonces, aparte del eneatipo, presten atención, ¿sí? A estos tres instintos. Entonces, ¿qué le sucede a una persona de cualquier eneatipo? Cuando es de conservación, ¿sí? Son personas que están siempre pendientes. Si le alcanza el dinero, no le alcanza el dinero, de la casa, este, bueno, de la economía, de la alimentación. Son personas que te dicen, no comas esto porque esto te hace bien, esto te hace mal, ¿sí? ¿Conocen a ese tipo de personas, ¿sí? Tenés esta tendencia a cuidarte el cuerpo, que si estás gordo, que si estás flaco, que se entiende, pero siempre muy preocupado, las enfermedades, lo que dice la televisión. Son personas incluso que están muy pendientes de los paradigmas vigentes. Por ejemplo, uy, hay catástrofe en tal lugar y están pendientes, ¿qué sucedió acá? ¿Están pendientes de la economía? ¿Salió tal ley? ¿Cómo va a influir en mi familia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ahorro? ¿Dejo? ¿Sí? Los políticos son personas muy instruidas también porque están muy pendientes de todo lo básico para vivir, pero también son personas que centran entonces sus necesidades. Quiero que comprendas que las necesidades, si vos sos, tenés este instinto estructural de conservación, lo tenés, pero si lo tenés en dominancia, vas a sufrir mucho porque vas a estar siempre pendiente, ¿sí? Una cosa es decir, tengo dinero, tengo mi casa donde me cuido el cuerpo, poco cuido, o sea, si hago deporte o no hago deporte, o sea, tengo en cuenta todo este tipo de cuestiones, pero no me obsesiono. El tema es que cuando no está muy trabajada la personalidad de alguien que tiene un instinto de conservación, ¿sí? Lo que suele ser que se obsesionan y sufren. Son personas que se hacen chequeos médicos cada dos o tres meses pensando que le puede haber agarrado algo, ¿sí? Les agarra una enfermedad como todo el mundo y en vez de decir, ah, ya está, ¿sí? Ya van a ver los que tienen otro tipo de instintos, les agarra, por ejemplo, alguna enfermedad y hacen lo que tienen que hacer, el tratamiento, lo que sea, pero no están todo el día pensando en eso. Sin embargo, si son con el instinto este de conservación, van a torturarse literalmente, ¿sí? Porque están pendientes, van a pensar, si ahora sí me muero, si me pasa esto, si dejo a los otros, ¿sí? Se entiende, agrandan todo. ¿Por qué? Porque literalmente el instinto les está marcando vida o muerte, ¿sí? Porque es el de conservación. Bueno, a ver si después podemos darle una pasadita más, ¿sí? Entonces, ese es el instinto de conservación. Vamos a otro, al que sería segundo en cuanto a cómo va apareciendo, no hay uno más importante que el otro, ¿sí? Pero en cuanto a aparición, está el instinto social. ¿Qué es esto del instinto social? Ninguno de nosotros, sobre todo los seres humanos, porque los animales, algunos sí, algunos no, pero los seres humanos no podríamos vivir, ¿sí? No podríamos vivir, no podríamos ser felices, no podríamos sonreír, no podríamos hacer nada sin este instinto social. El instinto social es el que toma la educación y le llaman proceso de socialización, donde vas a aprender qué hace el resto de la humanidad, donde vos aprendés a convivir con los demás. Si no existiera el instinto de conservación, nos agarraríamos a trompadas entre todos. No soportaríamos a ninguno, justamente, fíjense que ahora hay muy poco sentido trabajado, ¿no? Del instinto social, ¿sí? Es el no soportar al otro, ¿no? No lo soporto, no tengo ganas de hacer ningún acuerdo con el otro, ¿sí? En cambio, el instinto, las personas que tienen ese instinto social están siempre pendientes de los grupos, de los grupos, están pendientes de las relaciones, ¿sí? Las relaciones, los grupos, las instituciones, del dar y recibir. Son personas que siempre están viendo a ver qué pueden dar, qué pueden recibir, todo lo que tiene que ver con el intercambio, el comercio, todo esto tiene que ver con ese instinto social, ¿sí? También personas que ya analizan, estudian otro tipo de culturas, todo esto están con un instinto fuerte social. Una persona sin un instinto social, lo que pasa es que entra en depresión. Es una persona que no puede, yo he hecho programas de anedonia, se los recomiendo, si dicen, a mí me parece que tengo eso que yo no puedo, ¿no? ¿Qué le pasa a mi instinto social, no? Que no tengo amigos, que no puedo relacionarme, ¿sí? Entonces, hay que trabajar este instinto, ¿sí? Hay que trabajarlo, mejorarlo, hacerlo consciente. Este instinto social, fíjense que la epigenética, por ejemplo, bueno, como les decía al principio que la ciencia sí va encontrando este, va investigando un montón de cuestiones, no sé si escucharon hablar de las neuronas espejo, por ejemplo. Las neuronas espejo vienen a darnos razón en este instinto social. Pero fíjense que la evolución desarrolló unas neuronas especiales para que el ser humano imite lo que ve afuera. Lo imita, es como que nosotros vemos algo afuera, ¿no? Lo vemos, lo escuchamos, y estas neuronas espejo arman la imagen para que yo sienta lo mismo. Es maravilloso, es impresionante. Eso es lo que hace que, todos tenemos neuronas espejo, es lo que hace, por ejemplo, que si alguien estornuda, enseguida mucha gente le da gana de estornudar. Si nunca les pasó que van y alguien bosteza, ustedes no tienen sueño. Sin embargo, alguien bosteza y te da gana de bostezar, empiezan a bostezar, ¿sí? Alguien se ríe mucho, mira la risa, la risa, dice, ¿por qué? ¿Qué contagiosa que es la risa? Ja, 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 ¿no? ¿Por qué están contagiosas? De la parte científica, los neurólogos dicen que hay unas neuronas que se activan para eso. ¿Para qué? Justamente para ayudarnos a ser más sociales. ¿Por qué? Porque no pueden contar que las personas se acerquen a los otros y hagan sociales, como quien dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos moriríamos de la angustia, tristes, desolados, depresivos. Una persona que no tiene algo, alguien con quien compartir las cosas, ¿de qué le sirve todo lo otro? ¿No? Así tengas un montón de cuestiones y estés solito, ¿para qué querés? La vida no tiene sentido, entonces. Este instinto social es súper necesario, que lo tengamos equilibrado, ¿sí? Y tenemos que ver también, ¿cuán equilibrado está este instinto social? Es el básico, estoy siempre pensando en mis amigos, ¿sí? Estoy siempre pensando en mis amigos, en que tengo amigos, en que no tengo amigos, si me miran, que si fui a un casamiento, que si me prestaron atención o no me prestaron atención, y que si, ¿se entiende? Son personas que, las personas sociales que conozco, por ejemplo, uno se da cuenta enseguida, porque te suelen decir, y tal persona está triste porque no tiene amigos, ¿qué querés? Si no tiene amigos. Y uno dice, ¿y qué tiene? ¿No? Pero ello, para ello es muy necesario, ¿no? El conectarse con grupos. Entonces, empiezan a pensar en los grupos de pertenencia, los que tienen este instinto social, ya desde chicos siempre están pendientes en el grupo de la escuela, si los compañeros de la escuela los llevaron el apunte, si no les llevan el apunte, después con los del trabajo, ¿sí? Están siempre atentos. ¿Por qué? Porque el ego está atento ahí, ahí lleva la energía, ¿sí? Y, bueno, y vamos al otro, ¿sí? Al otro instinto. El otro instinto es el instinto, le dicen de transmisión o le dicen el instinto sexual. Sexual o de transmisión. Esta es la palabra que más lo identifica. Es el otro instinto. ¿Cuál es el otro, no? Para llegar a, como les decía en un momento, para llegar a todo lo que es mío, lo que yo descubrí, lo que yo conocí, lo que yo tengo, todo eso que es cada uno de nosotros y poder transmitirlo, pasárselo a otro, no entra dentro ni del de conservación ni del social. Entra, es otro, ¿sí? Es todo ese instinto de querer crecer, de querer evolucionar. Ese instinto de no quedarse. Vieron que siempre va a haber personas que quieren llevar algo más, quieren ir más allá, ¿sí? Quieren romper límites, quieren llevarse puestas las normas, instintivamente, ¿eh? ¿Para qué? Para seguir evolucionando. ¿Está bien? El instinto sexual es, ¿por qué le dicen sexual? Porque tienen esta energía de empuje, ¿sí? Que tiene que ver justamente, ¿no? Con la creación de los hijos. Entonces, por eso viene de las gónadas, por eso dicen, por eso le dicen sexual, ¿sí? Esta energía sexual tan importante, esta bioenergía roja que nos moviliza a todos, y todas las tenemos, es cuando cada vez que queremos hacer algo nuevo, ¿sí? Es la energía que necesitamos y el instinto. Hay personas que ya tienen el instinto. Entonces, ya son personas que van, prueban cosas, parece que no le tuvieran miedo a nada, ¿por qué? Porque tienen este instinto, ¿sí? El instinto de, ya saben que hay problemas, pero van adelante, van adelante, van adelante, ¿sí? Y también este tipo de personas, este instinto tiene que ver con enseñar, las personas que enseñan, o sea, no se sienten bien hasta que no enseñan, hasta que no transmiten, bueno, sobre todo con el ejemplo, son motivadores, ¿sí? No importa que de a uno, de a grupos, pero son personas, fíjense que no suelen estar mucho en grupo, no se llevan tan bien en grupo, ¿no? Ni en el grupo, ni son de meterse para adentro, ¿no? Son personas que necesitan ir para adelante, ¿está bien? Muy bien, bien, no, Lenia, tipo, el instinto sexual está muy pendiente siempre de la relación interpersonal, ¿qué sienten ellos con el otro? ¿sí? Siempre pendiente de la pareja. Si una persona te habla, ¿no? Siempre de la pareja, ¿qué me hizo, qué no me hizo, si me va bien, qué me va mal? Parece que también se centra mucho en esto, en la relación de pareja sobre todo. Si no, no están quejándose de la pareja, están siempre buscando pareja, ¿no? Y si no están buscando pareja, es porque se sienten mal porque no tienen pareja, pero este instinto sexual entiende que hay un compartir con el otro, ¿no? Entonces, este, son tres instintos diferentes, ¿sí? Ahora bien, para hacer un simple repaso, a mí me gustaría que volver a repetir que todos tenemos, este, uno de estos instintos dominantes. ¿Para qué te sirve a vos darte cuenta de cuál? ¿Cuál es el dominante? Justamente para poder ponerle un freno, para poder vos controlar al instinto. El instinto está justamente para permitirte tener herramientas, habilidades para lograr todo lo que vos necesitas lograr en la vida, ¿sí? Pero no se puede estancar. Todo lo que se estanca, ¿y cuándo se estanca? Cuando solamente lo maneja tu ego. Si solamente actuamos por instinto, ¿sí? Se pone en juego nuestro enneagrama y punto. Nuestro enneagrama, nuestro instinto, yo soy así, no importa, ya está, aguantame. No, ¿por qué el resto de la gente nos va a tener que aguantar con la programación así, tal cual como vinimos de fábrica? No. Es nuestra responsabilidad, este, evolucionar y detectar dónde estamos parados, hacernos un mapeo, ¿sí? Y detectar, detectar cuál es mi enneatipo, ¿sí? De mi ego, cuál es mi instinto, ¿sí? Si es de conservación. Y ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, a ver, cada uno de los nueve, ¿sí? De los nueve enneatipos cambia si es de conservación, si es social o si es sexual. Entonces, de alguna manera, en vez de nueve, nueve por tres, veintisiete, ¿sí? De ahí sale el número veintisiete del enneagrama. Muchos dicen, no, porque, por ejemplo, vos agarrás un número tres, ¿no? Un tipo tres, una personalidad tipo tres, que el tipo tres es el que quiere sobresalir siempre, recuerdan que les explicaba, el que siempre quiere sobresalir, el que necesita que lo valoren, entonces, siempre quiere ganar, ser el primero en todo. Bueno, si es alguien social, no social, este, de conservación, un tres de conservación, ¿qué es lo que va a ser? Es el típico de, ¿cómo va a querer brillar? Es el típico que se va al gimnasio, desarrollan músculos, ¿no? La chica siempre, ahí tengo pancita, el pelo, obsesionadas con el pelo, la cara, ahí tengo arruguita, ¿se entiende? Ese tipo de personas, ¿por qué? Porque querer sobresalir lo llevan con ese instinto de supervivencia, ¿no? Entonces, están atentos siempre a lo que es físico, a la alimentación, al deporte, ¿sí? O incluso esté muy abocado al dinero también, ¿sí? Pero al cúmulo de dinero, por ejemplo, ¿no? Y al sobresalir por tener el mejor auto, sobresalir por tener la mejor casa, ¿sí? Esto sería un tres, por ejemplo, con instinto de conservación, ¿sí? Ahora, un tres con instinto social. Son esas personas que están en sociedad, ¿no? Y son las personas, las típicas personas que están en Instagram, en todas las, ¿cómo se llaman? En los grupos sociales, ¿sí? En las redes sociales, quiero decir. Y están contando siempre, ¿qué cuántos seguidores tengo? Y están bárbaros y se sacan una foto y los suben, ¿sí? Y quieren ser líderes, les hablan a todos y, ah, ¿se entiende? Eso es lo que hace un tres, ¿no? En sociedad, ¿no? Tres sociales. Quieren resaltar en los grupos, son muy competitivos, están en deportes, por ejemplo, ¿sí? Todos los lugares donde haya suelen ser estas personas que suelen ser los que manejan, por ejemplo, los equipos, ¿sí? Esos equipos, ¿vieron las empresas? ¿Sí? El que le dice, vos haces esto, vos haces esto, ¿no? Porque le interesa la parte social, pero siempre brillando, ¿no? En esa parte. Y un tres, sexual. El tres sexual es el sex appeal, como le dicen, ¿no? Es esa persona que se cree divina, esa persona que está el típico galán, ¿no? O la típica diva que quiere ser una diva, quiere gustarle a todo el mundo, y lo único que piensa es en con quién estar, ¿no? Cuán bonito soy, ¿se entiende? Es esa vanidad llevada a la parte sexual, se siente, ¿no? Esa persona tan que uno la ve tan vanidosa, pobre, ¿no? Que suele, uno la suele rechazar, pero son esas personas que entraron y todo el mundo las mira, ¿no? O decir, no sé qué tiene, pero es hermosa, es hermosa, ¿sí? Entonces, cada uno de estos eniatipos, ¿sí? Por decirte, por ejemplo, un 9, por ponerles otro, un 9 que es esa persona tranquila, los que son mediadores, por ejemplo, si es de conservación son personas que viven adentro. No las sacás porque están siempre pendientes de todo, meticulosos en la casa y no les importa el mundo directamente, ¿sí? Lo único que se ocupan de su trabajo, van a su trabajo, vuelven rapidito, ¿sí? Se meten adentro, no tienen conflicto con los vecinos, no tienen conflicto con nadie. De conservación, están pensando siempre en la alimentación, mirando televisión a lo mejor, enterándose de las cosas, pero muy ahí fijos. Luego un 9 social, ya está, es el típico mediador, está en instituciones justamente para mediar, en las instituciones, ¿sí? Podría ser una carrera que les guste. Y alguien, a nivel sexual, es una persona, esa persona que, con la pareja, por ejemplo, vos vas a ver que cuando le dicen a alguien, este no se mueve, esa persona es así, ¿no? Que la persona, se van a quejar las parejas y te van a decir, le da lo mismo, ¿no? Parece que le diera todo lo mismo, ¿está bien? Es sexual, y él te está diciendo, está poniendo lo mejor de sí, lo mejor de sí es no hacer nada, ¿sí? Eso, por ejemplo, si a un 9 sexual, el 9 sexual va a estar atento a lo que es la relación, ¿no? Lo que siente o no siente, por ejemplo, con la pareja. Y como es un 9, más vale no le digo algo, si tengo algún problema, no se lo voy a decirnos a cosa que se enoje. Entonces, ahí están los conflictos, ¿no? Y así con cada uno de los eniatipos, ¿sí? Bueno, hemos llegado, me he pasado solamente 4 minutitos de la horita que quería dejar para explicarles. Me gustaría ahora, si quieren, que, si ustedes quieren, voy a tomar el de 5 a partir de ahora, que me escriban en mayúscula. El que quiera, voy a tomar solamente el de 5 personas, ¿sí? Ya le dije en orden, en mayúscula, nombre, país, nombre y país, nada más, para que yo, si ustedes quieren, le pueda detectar cuál es el enneagrama, cuál es el eneatipo y cuál es el instinto, ¿sí? A 5 personas. Así que ahora, a partir de ahora, el que quiera, lo escribe, ¿sí? Bueno, aguardando por los valientes que se atrevan a escribir ahí, ¿sí? Simplemente quiero decirles que esta información ya la tienen grabada, ¿sí? Aquí en este video. Por lo tanto, no se queden con una sola vez. Si dijeron hoy no me quedó muy claro, vuelvan a ver el video, ¿sí? Vuelvan a ver algo que haya dicho yo y, de acuerdo a lo que está acá, si les falta información, búsquenla por otro lado, porque es maravilloso. Créanme que es maravilloso. Muy bien, así que, bueno, aprovechen esta información, ¿sí? Úsenla, porque si no, este, ¿para qué estamos acá, no? ¿Sí? Bueno, acá han escrito muchísimo ya, ¿sí? Vamos a... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que es! ¡Qué lindo que es! Pero si les gusta mucho, si les gusta mucho el tema del enneagrama, lo seguimos otro día, ¿sí? Después encárguense de escribir acá o abajo del video, una vez que se termine, escriban también este, ¿qué les gustaría del enneagrama? Una vez les gustaría conocer tipo por tipo o otro tipo de cosas. Yo abierta a eso, ¿sí? Vamos a esto. Bueno, no escriban más, por favor, por ahora. La primera que escribió es Natalia Pérez. Natalia de Colombia. Muy bien, Natalia. Voy a conectar con tu frecuencia vibratoria. Lo hago a través de la bioenergía, obviamente. Voy a conectar con Natalia. Natalia de Colombia. Muy bien. Lo que voy a preguntar es cuál es su enneatipo, ¿sí? Y Natalia... Natalia es un 5. Al menos, o sos un enneatipo 5, Natalia, o es uno o es el primario o es el secundario, ¿sí? Hasta ahí te puedo asegurar que sos el primer o el secundario. ¿Cuál es el 5? El enneatipo 5 es el que le encanta el saber. Se siente orgullosa, Natalia, debe ser. Después comentaba abajo, ¿sí? Debe ser que te sentís orgullosa cuando sabes algo, ¿sí? Pero son personas que que le cuesta mucho también mostrarse tal cual son, ¿sí? Son personas que cuando son más grandes, cuando son adultas, se pueden convertir en grandes expertos, como les dije, ¿sí? Son personas muy observadoras. Natalia seguramente, a lo mejor no sé si puedo explicar bien qué, pero ella sabe bien qué pasó y qué no, ¿sí? Porque son personas muy observadoras, sirven para todo tipo de cuestiones, porque cuando hay un 5, ¿sí? Ahora, el 5 le cuesta mucho socializar casi siempre, ¿sí? Recordá que el número 5 tenía la avaricia, el querer quedártelo todo para vos y simplemente te aconsejo, Natalia, es que el 5 es maravilloso porque si tiene una mente brillante, no dudes de todo lo que sabes, ¿sí? No dudes de tu sabiduría, eso es lo que te aconsejo, ¿sí? Y recordá que la avaricia, tenés cuidado de no acumular, 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 porque todo lo que se va acumulando y no se usa, se pudre, incluso se deteriora. Entonces, más vale conocer y enseñar y transmitir y que haya una INE, un ida y vuelta, un intercambio, ¿sí? Para poder, para que sea todo más fructífero y podamos tener prosperidad. En eso se basa la prosperidad. Hago así porque tengo calor, bueno, vamos a ver qué instinto tiene Natalia de Colombia, ¿sí? Es instinto, es instinto social, te marca, mirá qué cosa rara, ¿no? No digo raro, pero bueno, ahí hay un, hay como un conflicto que ya a nivel, tiene un 5, ¿sí? Que el 5 es más bien metido para adentro, es más introvertido, pero por otro lado tienes instinto social, o sea que debes estar siempre pensando, este, si tal te miró, no te miró, si estás conocido, o sea los conflictos deben venir casi siempre por las relaciones. Sos una persona que, si le podés dar respuesta a lo que son tus relaciones, se te va a acomodar todo en la vida. Yo te aconsejo que tengas en cuenta, si sos social, ¿sí? El sexual, vas a tener, o sea, vas a tener habilidad para crecer, para hacer todo eso que yo te dije, el instinto sexual, lo tenés más cerca. Ahora el de autoconservación, el de conservación, es el más difícil para vos, el que quedó atrás, digamos, ¿no? Debe ser difícil para vos cuidarte con la alimentación, hacer ejercicio, dormir temprano, todo este tipo de cosas, ¿sí? Bueno, espero que después pones ahí si te sirvió, ¿estamos? Bueno, vamos a Elsa, Elsa Pons, el cita de Argentina. Muy bien, a ver, Elsa de Argentina. Vamos a ver, Elsa, ¿cuál es el eneatipo? Es uno, es eneatipo dos, la mamá italiana, la que le gusta darle de comer a todos y llevarle regalitos a todos y estar felices y levantarle el ánimo a todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Recuerden Italia, ¿sí? Recuerden Italia, el italiano es así, ¿sí? Bueno, es la mamá pollito, le dicen también, ¿sí? La mamá que siempre está pendiente de todas las necesidades de los demás. Ahora, recordá el cita, ¿sí? Recordá el cita que lo que tienen los dos es que el ansia, que es lo que está escondido atrás de este ego, es que muchas veces el ego te lleva a hacer cosas para que el otro te necesite. ¿Qué sucede si descubrís que el otro no te necesita? Porque te puede amar, valorar, pero no te necesita. Esa es una lección para aprender para todos los dos, ¿sí? Y está todo bien y va a estar fantástico todo, pero dejó de necesitar, ¿sí? Así de simple. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con el orgullo, ¿sí? El orgullo nos puede llevar a el ser orgulloso, casi siempre tiene que ver con el ego. Cuando una persona, el orgullo es tonto, ¿no? Ay, soy orgullosa, por eso yo no te digo lo que... No, 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 eso nos lleva a conflictos nada más, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver cuál es el instinto, el instinto predominante en el cita, en Elsa Pons, ¿sí? Elsa Pons tiene el instinto de conservación, ¿sí? El instinto de conservación es el que te va a llevar a estar muy atenta a la salud, ¿sí? Estar atenta a la salud, estar atenta a la familia, a la casa, a los hijos, al marido, se entiende a los padres, es como estar, este, muy, lo necesario es estar centrado ahí, ¿sí? Este, y lógicamente como el otro, el otro instinto que sigue, se te da fácil, el que se te va a dar fácil va a ser el social. Socializar no vas a tener ningún tipo de problema, pero, este, el instinto sexual, que es de transmisión, ¿sí? Transmitir, vos crecer, vos independizarte de la masa, digamos, de todas las personas, y hacer algo diferente a todos los otros, este, ¿sí? En ese sentido va a ser más complicado, es lo que más hay que trabajar, ¿se entiende? ¿sí? El sexual es eso de transmitir, de poder, este, que el otro comprenda en realidad, este, lo que vos querés transmitirle, ¿no? Eso se va a hacer un poco más, más difícil, ¿sí? Y obviamente, ¿dónde solución, dónde estaría el conflicto principal en lo que no está trabajado? En esta parte, en la pareja, sobre todo, ¿no? En la pareja, con esta relación íntima, de uno en uno. ¿Qué te pasa con tu marido? ¿Qué te pasa con tu hijo? ¿Qué te pasa con...? Ahí es, ¿sí? Cuando se resuelve ahí, los otros instintos se van a nivelar, ¿sí? Bueno, vamos al tercero. Carla Reyes. Carla Reyes de Perú. Ay, miren qué lindo, tres países. Carla de Perú. Vamos a, voy a conectarme con Carla Reyes. Carla Reyes. Tenés instinto... El enneagrama, perdón, enneagrama... ¡Sos enneagrama uno! Enneagrama uno, ese que quiere ser bueno, que diferencia el mundo entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Desde niño, de niñita, evidentemente, de niñita, escuchabas todo esto de que este es bueno y este es malo, ¿no? Y siempre tenés esos ideales de la gente buena y la gente mala, ¿no? Esto es lo que tiene este psiquismo, sobre todo el de Carla Reyes, ¿sí? Y obviamente, tenés esos ideales tan altos, pensás o creés o tu inconsciente piensa que vos podés llegar a ser perfecta en algo. Entonces, te debes autocastigar y culparte en todo, ¿sí? Consciente o inconscientemente. Entonces, ojo ahí. Prestale atención a eso. Diferencia lo que es perfecto desde el espíritu, que todos somos perfectos desde el espíritu, pero como personas estamos acá evolucionando. Entonces, tenemos un ego, tenemos una familia, una sociedad, que estamos avanzando. En algo avanzamos, en algo retrocedemos, pero no existe la perfección ahí. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Yo te digo este, tené en cuenta todo esto porque si no vas a sufrir mucho. ¿Sí? Esto por el eneatipo. Vamos a ver entonces qué instinto tiene Carla, ¿sí? Carla tiene un instinto social también. Otro instinto social. O sea, de qué va a estar atenta a las relaciones, cómo se relaciona con los demás. ¿Sí? También atenta a los grupos, si tiene amigos, si no tiene amigos, si tiene a quién contarle todas sus cuestiones o no. ¿Sí? Qué tipo de grupos, ¿no? Qué tipo de grupos entraste, en qué tipo de grupos no entraste. Seguro que los traumas de la infancia en la adolescencia deben estar en ese tipo de grupos, ¿no? Entonces, eso es lo que más te va a movilizar. Ahora, ¿cuál es el instinto que se te va a dar bien? El instinto, como le dije antes a Elsa, se te va a dar bien el otro instinto también, que es el instinto sexual, de transmisión. Vas a ser una persona que te podés abrir camino sola, ¿sí? Diferenciarte del resto. Incluso con tu pareja vas a tener este, vas a poder resolver las cuestiones, vas a poder trabajar en cuestiones de pareja, ¿sí? Pero también va a costarte mucho todo lo que es sostener, por ejemplo, el dinero, tener más, ¿no? Todo lo que tiene que ver con conservar, ¿no? Conservación. A lo mejor te falta energía a veces, ¿sí? Entonces, el tipo de cuestiones que tienen que ver con este instinto, que no estás cuidando bien, evidentemente, el instinto de autoconservación. ¿Por qué? Porque está más lejos ese instinto. Es el que más tenés que trabajar. Entonces, ¿cuál es el consejo? Y préstale atención a la salud, por ir a la alimentación, si te moves, cuánto dormís. Esto es lo que más va a llevarte a equilibrar todo, ¿sí? Bueno, vamos. Tres, cuatro y cinco. A ver si puedo marcar acá. Ahí está, disculpe. Ahí. Bien. Vamos con Fátima de México y seguimos con otro país. ¡Qué lindo! La verdad me da mucho orgullo. Bueno, gracias Caja de Pandora. Muchísimas gracias. Bueno, Fátima Ortiz Torres. Bueno, me voy a conectar con vos, con tu línea media, como hago siempre, con bioenergía. Vamos a detectar qué tipo de, qué eniatipo básico tenés primero. Sos un uno, sos un dos, un tres, un cuatro, un cinco, sos un seis. Bueno, Fátima, ¿qué dije de los eniatipos seis? Es esa persona fiel, esa persona idealista, también, ¿no? Que tenía mucho que ver con el uno. Los seis son personas que dudan mucho, ¿sí? Siempre muy dudoso de que sí, de que no. Siempre miedo a meter la pata en algo, ¿no? Como si alguien pudiera moverse sin cometer errores. Eso no existe, ¿sí, Fátima? Así que, bueno, los seis, ya te digo, son personas que son muy, 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 son excelentes amigos, ¿sí? Pero tenés que entender que no siempre todas las personas van a ser así tan leales como vos, ¿sí? Porque les ponen atención a otro tipo de cosas, por ejemplo. Hay personas que le interesa más el dinero que las personas, hay personas que le interesa más, no sé, la posición que la persona. Entonces, estas son lecciones que vas a tener que aprender para poder hacer de ese seis una persona segura de sí. Porque el seis, lo que tienes miedo, ¿sí? Lo que quieres estar seguro y tienes acobardía. Algo te va a llevar a acobardarte. Dale respuesta. Así sos mejor persona, así vivís con mayor felicidad. Y averigua, averigua por ahí lo que es un eneatipo seis, ¿sí? Que son maravillosos como todos los otros eneatipos. Bien, Fátima. A ver, decime, quiero ver ahora, digo, decime, decime, dije, voy a ver cuál es tu instinto, ¿sí? Tu instinto dominante. El dominante es el de conservación. O sea que estás mucho más atenta. Uy, encima de conservación debes ser bastante, bastante miedosa y con muchos miedos y muchas dudas, ¿sí? A quitarte esos miedos, ¿sí? Tenés que trabajar los miedos, trabajar las fobias. Porque si encima sos un seis y encima tenés el de conservación, vas a tener mucho miedo. Miedo a la sociedad, a que te roben, a qué pasa afuera, a las enfermedades, a todo ese tipo de cosas. Entonces, estate atento a que es solamente un instinto, ¿sí? Vos tenés que gobernar al instinto, ¿sí? Entonces, ese es tu instinto. Como es tu instinto ya seguro que sabes de qué hablo, ¿sí? ¿Cuál se te va a dar bien? Y se te va a dar bien el social. El social sí. Si vos te pones a, si querés conseguir amigos, meterte en ciertos círculos, no te va a costar tanto. ¿Cómo lo que te va a costar si vos querés llevar algo propio al mundo, algo diferenciado del resto? O sea que el instinto sexual, pararte adelante, por ejemplo, en YouTube y hacer programas y como si nada, va a ser muy difícil. Por lo tanto, es lo que yo te aconsejo. ¿Sí, Fátima? Es lo menos trabajado lo que tenemos que detectar. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea más equilibrada. Porque ese instinto también lo tenés, solo que hay que trabajarlo. ¿Está bien? Muy bien. Y vamos a... Bueno, luego vamos a hacer este... Hoy me van a permitir, es un gustito propio. Voy a hacer el de Lucrecia de España, ¿sí? Y voy a repetir con el... Voy a hacer un sexto porque está Analia Rodríguez, que es una amiga. Entonces, ya que está acá, para valorizarla también, también se lo voy a hacer, ¿sí? Es un más uno que me doy el gusto yo. Bueno, vamos con el quinto, que es quinta, todas mujeres hoy, Lucrecia Barros, de España. Hemos recorrido a todos lados, ¿sí? Lucrecia. Bueno, qué lindo. Primero, felicidades a todos los que fueron elegidos porque tuvieron la rapidez de escribir, ¿sí? Y la valentía también. Vamos, voy a conectarme con Lucrecia. A ver, Lucrecia. Lucrecia. Barros. Sos el eneatipo 1, 2. Sos el eneatipo 3. El eneatipo 3, el que está todo armado para triunfar. La persona, el triunfador, el que quiere sobresalir, el que necesita resaltar. El que de niña, evidentemente de niña, Lucrecia, en 3, 4, 5 años, habrás hecho un dibujo muy lindo, habrás hecho algo muy bonito y dijeron, ¡ay, qué hermoso! Y ahí dijeron, vos dijiste, tu ego dijo, listo, ahora voy a tener que siempre resaltar en algo para que me amen, para que me valoren, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que hay en mi infancia, ¿no? Evidentemente de Lucrecia, que ya sabrá por qué. Y entonces tenés, este, todo lo que tiene eneatipo 3, tiene mucha habilidad para triunfar. Pero ojo ahí. Porque el triunfo tiene esa otra cara, ¿no? El que si nos va bien en algo, después nos sentimos culpables de los que no les fue bien, ¿no? Y también tenemos todo esto de, si nos va muy bien, nos podemos tornar vanidosos. Podemos ser vanidosos o quizás te pueden juzgar de vanidad también. Entonces, Lucre, atenta a trabajar ese maravilloso eneatipo también, como son todos, a llevarlo al líder, ¿no? A todo esto del liderazgo, a llevarlo a resaltar. Si tenés este ojo que te lleva a resaltar, tenés que hacerte cargo de eso y resaltá de buena manera, ¿sí? Brillando ahí, para que todos podamos aprender de quién sos vos. ¿Está bien? Bien. Veamos cuál es entonces el instinto de Lucrecia. El instinto de Lucrecia es de conservación, es social. Entonces, el instinto social, Lucre. El social es siempre atenta, como lo dije, porque la mayoría tiene instinto, por lo que leímos, instinto social, ¿sí? El instinto social es el estar siempre atentos, ¿no? En la socialización, todo lo que tiene que ver con la socialización, ¿sí? No en la casa, ni lo de conservación, ni lo que es a mí que me pasa con tal, ¿sí? El instinto social te va a llevar a todas las carreras, a los oficios para poder manejarte, para poder comunicarte, te comunicas muy bien, tenés empatía, ¿sí? Si no lo dije antes, la empatía. Entonces, los que tienen instinto social desarrollado pueden hablar, pueden relacionarse y tener amigos que tienen dinero y que no tienen, que tienen cierto prestigio que no, les da lo mismo, ¿sí? Entonces, es maravilloso esto. Entonces, como tenés el instinto estructural dominante, eso es social, se te va a dar bien el sexual, ¿sí? Vas a poder vos y el otro, ¿no? O sobresalir, pero el que más te va a costar, otra vez, el de conservación. Cuidar la alimentación, cuidar tu energía, cuidar el deporte, ¿sí? Cuidar el dinero, todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Ya me imagino que ya deben saber. Y bueno, y vamos con el último que lo hago más rapidito. Ana Elia Rodríguez. Ana, qué lindo. Bueno, vamos a ver a Ana Sos en el lineatipo 1, 2, 3, 4, 5. Mira vos, me da otro lineatipo 5. El 5, ya lo dije, es esa persona observadora, la que valora mucho el conocimiento, la información, ¿sí? Ya lo expliqué antes, si estuviste mirando el programa, genial, porque no perdemos más tiempo. Pero bueno, lo bueno de esto es que los 5, los 5 son personas como media introvertidas, ¿sí? Son introvertidas. Ahora, que seas introvertido no quiere decir que no te puedas comunicar con todo, pero sabes tanto, ¿sí? Porque has estado siempre observando a todos. Sos la típica persona que nadie sabe, pero si te preguntan de algo, vos algo leíste, algo viste, ¿sí? Muy raro que vos digas, ay, yo no sé nada de eso. Siempre estás al tanto de todo, ¿sí? Ese sería el lineatipo 5, ¿sí? El lineatipo 5 siempre le gusta estar como aislado, ¿no? En su propio mundo también, ¿no? Comparte todo con los otros, pero tiene que estar solita de vez en cuando para recargar pilas, para estar mejor. Y, este, lo contrario, acordate que el 5 hablamos de la avaricia, ¿sí? De no quedarte con todo eso que aprendiste. Bien, entonces, vamos a ver cuál es el instinto de conservación. Entonces, si es el de conservación, vuelve a ser todo esto de estar siempre pendiente, como la gran mamá que es, porque la conozco, de ser siempre pendiente si sus hijos, si comieron todo, si están todos bañaditos, pendientes de la supervivencia, ¿sí? Entonces, tené cuidado que, por eso, no dejes de lado los otros instintos que son importantes. Por más que esté toda tu familia perfecta, gracias a vos, estén todos bárbaros, pensá en que a veces es necesario tener grupos de amigos y comunicarse, y vos ser distinta a la mamá, ¿sí? A otra, a otro rol. Se te va a dar bien el social. Si hablas con cualquiera, no vas a tener problemas, ¿está bien? Pero el sexual es hacer algo por vos misma, va a ser el más bloqueado y el que más tenés que trabajar. Muy bien, gente, son 4 y 27, voy a pasar este, ay, me da las caritas, ¿no? A buscar info. Bueno, me parece que ha gustado el tema, por favor, por favor, se los pido, si les gustó el tema, si se quedaron con ganas de más, ¿sí? Se quedaron con ganas de más y dijeron, ay, yo quiero saber, quieren que siga, yo no tengo ningún tipo de problemas. Escriban acá abajo de este video, va a quedar grabado. Así que, por favor, escriban. Y sí, como les digo siempre, si les gustó este video, ¿sí? Si les gustó este conocimiento, si piensan que este conocimiento, si piensan que este conocimiento va a aportarle beneficios a otras personas, amplíen, traigan prosperidad a la vida de ustedes y compártanlos, ¿sí? Simplemente lo que tienen que hacer es este, mira este video, lo comparto y nada más, ¿sí? Y llegan más personas y esto se expande. Bueno, gente, ¿saben lo que me gusta a mí? Hacer, este, hablar de temas de psicología. ¿Saben que me gusta muchísimo? Lo disfruto, ¿sí? Soni Robledo, ay, mi vida, no sé qué pasó ahí. Entre Luqui y Analia, vos sabés que a mí no me salía. Yo lo leí tal cual me salía. Qué lástima. Qué lástima. Pero bueno, estén entonces atentos a próximas temáticas que yo voy a recorrer todo el chat para ver si se quedaron con ganas de más, ¿sí? Que me parece que sí. Así que bueno. Muchísimas, muchísimas gracias. Y te digo a vos, uno por uno, a vos que me estás mirando. Gracias, gracias, gracias por compartir conmigo este conocimiento para que no se quede acá, para que no se queden los psicólogos, en la psicología. Vamos a llevarlo a nuestras familias, lo llevamos a nuestra vida y empezamos a crecer. Todos podemos crecer, ¿sí? Todos, todos tenemos las mismas posibilidades. Te mando un beso enorme y bueno, corto el video para que no se haga tan grande y me pongo a leer este chat, este precioso chat. Un beso enorme. Gracias. Chau, chau. Gracias.